Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Es tan tonto, tío, que se queda en el vertical piqueando con el FUS al lado, tío. Le he roto la gala. Voy a dronear. Pasaré a la muerta, hay uno picando aquí en puerta. Hay uno, está el bandit. No, no, aquí. No, esa es la otra. Ahí la lías, ahí tienes tres. Otro más, izquierda y otro más, izquierda, sí. ¿Pero de dónde? ¿En A? ¿Hemos dicho? Bomba de A, sí. Está el bandit. Detrás de la bomba no. Joder, no hay una mierda. Debería pegar, os lo saco. Esa, ¿eh? Se va a mover el bandit. ¿Está? Está ahí, close izquierda con la nomba. Ahí está, detrás de la mesita. ¿Cómo sale? No, uno en azul, está en azul. ¿Cómo sale con el FUS? ¿Han it en blue a la derecha? Ahí, ahí. ¿Qué que sí? ¡Ay! ¿El blue o eléctrico? ¡Nalgas! Es que no entiendo blue, entiendo eléctrico ese color. No, es que le está diciendo la otra sala, mío. No, esa, sí, la derecha, la que ha apuntado. Yo que sí, esa sala es azul. Esa sala es azul. ¡Ah, ya, ya, blue! Así te gusta los pa' todas las rang. Además de mala postura, juego con este codo aquí y este aquí. O sea, estoy en... Debería estar así, que estoy en equilibrio, pero no estoy. Con el codo como más arriba. ¿Sabéis? Lo tengo como más altura porque tengo aquí una mesa. Porque yo creo que la mesa está... Yo creo que tengo la silla muy baja. No se ni como se sube esta, si me cago en el micro Tengo que probar a ver como hago para escalar por IA tu video del stream Voy a ponerlo en 4k Mira mucho mejor así Cambios en el nuevo parche, pues Xander con escudo Vamos a ver que ya no lo para tu barao Hay uno de maverick pegado aqui Esta aqui dentro del meeting, no? Ahí esta, con escopeta detras de la mesa, hijo de puta Pensé que era un rook tio, bueno, pensé que era un rook tio Me pingueais la garra Te va a dejar un tactical drone, bueno Primero voy a mirar y ahora te dejo un tactical drone Tengo uno en la bomba de A Tio, no veo la garra Voy a estar al medio ahí, cuidado tienes al pibe pegado a la izquierda, mira ¿Aquí? Te acaba de disparar, Toledo Ah, ya, ya Te dejo un tactical drone No lo veo Ven aquí, fuce Apunta aquí, que te abro y disparas Puedes fucerar si quieres Puedes fucerar si quieres Espera, espera Tengo uno ahí Lo ultimo creo que está en Jarrick Esto es en eléctrico ¿Hemos abierto el otro lado? No No Pero está ahí encerrado Ya por el sitio Ya está Uno muerto Droning ¿Dónde? ¿Dónde? Ni cae de vida en la otra bomba En na Close izquierda, Maverick Close izquierda Ahí La vista buena Buenas nalgas Joder Buenas nalgas Ricas nalgas Uff Terminas Uy Parece que buscan hacks, eh Ahí Mejor defensor Fenrir Mejor atacante Ehhh Buah ¿No estás abajo? Si Ya la cabeira Me voy de aquí Ahí arriba Le voy a tirar un ace Tiro el ace Y se le pongo Abre, abre, abre Corre, 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 corre Está uno de vida, eh Está uno de vida Está uno de vida Te pego para debajo el cabrón Connudo Falleció Coño El Warden está Abrimos aquí, ¿no? Ahí, Warden y Caveira están arriba Solo tenéis a dos en punto Puedes abrir aquí también Ay Lo tiré para atrás Bueno No te quedan, vale Abro yo Abro yo Abro yo Abro yo Me dejáis algún dronecillo Ya está, planto A plantar Me deja Se dropea uno por ahí Se dropea otro por ahí también Aquí, aquí Joder, le he fallado Le he fallado, le he fallado Espera Y cinco La paré De la línea, el cabrón Tío Le he fallado muy duro, eh No, no pasa nada La ropa la lía Y cinco Vale Y cinco Y cinco Y cinco En la puerta Vale, bueno ahí Ok Uh, vaya hostia Vale, no le he dado Pero ni le ha dado Es de un youtuber inglés que jugó con un solo mouse Básicaly homeless Se paga hacia vídeos de rainbow rarísimos Que rollo mando con la guitarra Es un desarrollador de videojuegos en español, tío Hay que apoyar la industria Con cinco cuentas Juega una rainbow del solo No, 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 no No, 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 no Ese pavo era buenísimo A ver, para mí siempre ha sido el mejor youtuber de No, no, no No, no No, no 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 La pusear abajo No Por jungla también van a ir Si te vuelve la cabeza Por jungla Eh Dos personas Un escudo Oh my god Stop bro, I'm stuck Can you help me Joder Monty por detrás, junglo, con otro más. Monty de Jankol, de Backpack. ¿Sabes cómo se dice, tío? ¿Qué hago con la leche? ¿Cómo se dice en ese canal en inglés? ¿Cómo lo llaman estos? Invéntatelo, David. Tengo una aquí fuera. Ese pavo sabe demasiado al Step Dog. O sea, el no A. ¿Cómo está holdeando ahí a Step Dog, tío? Baja que te empuje. Baja que te empuje, que yo quiero que aquí no me ve. Pues sí, se me ha visto. Está muy low, está muy low, está muy low. Pero está Sinjur, tío, con pasos. Ya, me disparó desde atrás del montaño y me tumbó, tío. Ese Monty debe estar tumbado, o muerto. No, tumbado. Tumbado. No sé si llego a verme el Monty, eh. Me chanté, pero yo creo que no me ve. No. No. Lo he puesto en el otro, tío. Espere, pepe, pepe, pepe. ¿Queréis alguna Zami en concreto, mis niños? Con los trick shots, eh La época de José Micot Grande José Micot Como se reía ese chaval Ese sí que se lo pasaba a alguien Con el Elías, tío José Miguel Elías Tengo C4, eh Más parkour a la montaña, ahora me lo vuelo fuerte Pues está entrado por ningún sitio Además el parkour a la montaña Como no podáis Ese pago creo que lo he cargado, porque joder Ya estaba desafundando para piquearme Anda, me daña muerto Intentando romper la guerra con la calle ¿Y esta estafa? ¿En eléctrica? ¿Zorn? ¿Zorn? No sé yo ¿Pero ya esta estafa de juego? ¿Podéis piñarme en la pared de otra? ¿Qué está haciendo la Zorn? Uy, este pago lo reporta, eh ¿Qué necesitas maestro, perdón? Otro, otro Joder Está en pin 1, avanza Es una Kali Pin 1 poniendo una Claymore Eh, a ver si te lo puedo Se ha metido en jungla, tío No lo veo Está ahí la Claymore Espera, espera, sí, sí Ahí Está justo en la Claymore Un poquito más atrás Pin 1 Tiene este 4 ¡Ay! No, no, cometa Pues sube Que piño re cagando Está el Giri con Teo abajo No se puede Sin side ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Iba sin mira Está un poco troleando el Giri Está aquí Eh, eh, eh Ahí, ahí, ahí Quítate, quítate One, 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 zorn Que no sé ¿Esto es el Azorn? No, no, lo de la Zorn es una cosa que, bueno Es el chaval El llama esto, lo tiene que jugar Es, es, es pa meter una patada A la Cri ¡Suscríbete al canal!